Muy buenas a todos gente, seguimos con las misiones secundarias, que patio más bonito tiene esta casa, bueno, este bar, esta es la misión que estaba al lado de la otra, y otra historia de París, el culto de BAPOEMME, BAPOEMME. Si deseas unirte al culto de BAPOEMME, debes robar dos cálices sagrados de la catedral de Notre Dame y traérmelos aquí. ¿Qué pasa que me quiero unir yo? ¿BAPOEMME? Vamos a ver, queréis dejar espacio coño, tanto bebés cerveza borrachos. Madre mía, ciento y pico de metros. Bueno gente, aquí estamos. Vamos. Vamos para arriba, a ver, tiro. Cofre de pistoles. Voy a entrar por aquí mismo. No, empecemos al no. Está abajo, ¿no? Está abajo, ¿no? Vamos. Hay dos, hay dos. No hay dos, hay dos, hay dos. Oh, me parece. Yo voy a entrar al no. Yo voy a entrar por aquí, dos, hay dos, hay dos, hay dos. Pero apenas llevábamos ganzuna y nada me parece Ya que estoy dentro de entrada en permitirme el cojo en el cofre Hay un cofre más Hay un cofre más Hostia, está abajo Puñeta, tío, que asco me da cuando empiezan a haber cosas Y el otro... ¿Dónde está? Arriba, ¿no? A ver si me voy a subir otra vez el águila Sí, arriba. Las plumillas esas están arriba Solo hay dos guardias Vamos a ver, coño, aquí hay una cuerda. ¿No te puedes enganchar la cuerda? Sí, claro Hasta luego, colega No, sí, verás. Verás, no tengo las payasadas, hostia Bueno, pues estamos de vuelta Vamos a darle lo que es suyo Si la gente me deja pasar Bien hecho Ahora ya eres un seguidor de Baphomet Venga nuestro ritual La contraseña es El Padre del Entendimiento ¡Oh! Esta es la contraseña de allá atrás Bueno, gente, completado Y ahora voy a ver si la contraseña sirve Chum, chum Chum, chum Por aquí en medio Ah, un nuevo iniciado Usaremos los cálices que robaste para el ritual ¡Adelante! Ja, 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 ja El Padre del Entendimiento Paso de Ticuleka Soy un iniciado de Baphomet Parece un Pokémon, coño El venerado líder sigue haciendo comentarios inapropiados Bienvenido al punto de Baphomet Vale, y aquí hay algo aparte de hacer flipollas Que vestir como monje Me preocupa Quitaos del medio El año pasado hicieron mal el sacrificio Me he encargado de afinar el cuchillo bien, Estado Muchas mujeres Eh, pues nada Tengo otra hermandad nueva Ah, mira Hermanas y hermanos de Baphomet Entregamos la vida de nuestra querida hermana Jan Ante la gloria, poder y sabiduría De Baphomet Nos unimos en muestra de gratitud ante ti Jan Por tu valentía La van a matar Entrego este mi cuerpo Por el bien de mis hermanas y hermanos de Baphomet La tía está flipa Podemos tu sacrificio Bueno, se entregaba voluntariamente Pues nada Para eso es Así se entra Nos vemos Gracias por ver el video